Hola, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Antes de contarles nuestra información de hoy, les recordamos que las oficinas de Claro, ubicados en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Paraguas, han extendido su horario de atención a clientes. Ahora, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En datos móviles en línea, podés encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de facturas, también tenemos equipos financiados, sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de SIMCAR, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 12-04, frente al Matachito del Paraguas. Y hoy les traemos la historia de uno de los nuevos integrantes de la lista de multimillonarios de Forbes, y es el creador de Zoom. ¿Cómo su perseverancia lo ha llevado a este éxito, incluso en medio de la pandemia? Por primera vez en su vida, Eric Yuan, fundador de la empresa de video de conferencias Zoom, ingresó a la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en 7.800 millones de dólares. Aparentemente inspirado por la charla de Bill Gates, el desafío de Yuan era llegar al país más rico del mundo para subirse a la ola de innovación tecnológica que estaba creciendo a mediados de los 90 en California. Comenzó trabajando como programador en la firma WebEx. Una década más tarde, la empresa fue adquirida por Cisco Systems, donde Yuan llegó a convertirse en vicepresidente de ingeniería. En 2011, el emprendedor le presentó a los ejecutivos de Cisco su proyecto para crear una aplicación para realizar videoconferencias que no solo funcionaría en computadores de escritorios y tablets, sino también en teléfonos celulares. La idea fue rechazada y Yuan renunció a la empresa para fundar su propio negocio. Zoom. La primera vez que imaginé Zoom fue cuando era estudiante universitario en China y regularmente tomaba un tren de 10 horas para visitar a mi novia y que ahora es mi esposa, contó Yuan en una entrevista con Medium. Detestaba esos viajes y solía imaginar otras maneras de visitar a mi novia sin tener que viajar. Estos sueños eventualmente se convirtieron en la base de Zoom, dijo el empresario. Incluso su esposa no estaba convencida, según lo contó Yuan a Forbes. Le dije, sé que es un viaje largo y duro, pero si no lo intento, me arrepentiré. Así fue como aquel viaje comercial lo llevó a desarrollar una plataforma orientada a facilitar las reuniones de trabajo a larga distancia en un sector muy competitivo. Hacia fin de año las cosas iban bien, pero el escenario cambió radicalmente cuando un brote de coronavirus comenzó a propagarse por el mundo. En medio de la pandemia, los mercados financieros se hundieron, mientras que la acción de Zoom subió casi 140% en lo que va del año. En diciembre la empresa tenía 10 millones de usuarios, en marzo 200 millones y en lo que va de abril tiene 300 millones, según datos de la empresa propia. Estimaciones del mercado señalan que la fortuna de Yuan habría aumentado más de 4 mil millones de dólares en solo tres meses, como resultado de las medidas de confinamiento. Esta información es tomada de eltiempo.com Llegamos así al final de nuestra sección. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final. Nos vemos mañana con más de Cultura y Entretenimiento.